Para la pantalla de este Galaxy Mota 2 vamos a usar una pistola de aire a velocidad baja vamos a calentar esta parte primero donde vamos a desprenderlo, solamente como 8 a 10 segundos, no hay que calentarlo mucho para que no se vaya a quemar el LCD y vamos a utilizar quizás un desanimador de punta plana o un plástico o algo así, si no tienes esto puedes hacer una tarjeta simcart la parte grande, para que te apoyes 1 ,2 ,3 ,4 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,9 ,10 ,10 ,10,11 ,10 ,10 ,11 ,11 .. Más o menos la temperatura caliente ya está moviéndose y estas partes que estaban rotas ya. Entonces cuando eso pasa quiere decir que ya la temperatura está adecuada y nos permite trabajar un poco. Entonces vamos a quitar esto. Como esta parte de mucho cuidado que no lo vas a dañar porque viene siendo el cable de la pantalla LCD. Entonces si lo dañas hay que reemplazar eso con mucha precaución. Vamos a usar este plástico ahora. Vamos a usar este plástico. Vamos a usar este plástico. Vamos a usar este plástico. Una vez que pudiste quitar todas las vías pequeñas con algo así despacito Ahora que puedes levantar todo lo que le acaba más fácil Nomás calientas y logras meter el plástico y lo vas calentando y bajando poco a poco Para bajar todo el vidrio Entonces Voy a calentarlo Ahí va Y así te lo vas llevando donde piensas que necesitas más algo caliente Lo vas calentando Cuando sientes que ya no baja Que ya se te pone más duro Lo calientas Entonces ahí está Ahí va bajando Entonces ahí va desprendiendo poco a poco Acá de que se desprenda solo Entonces ahí se va desprendiendo Nomás lo vas empujando y que se desprenda solo Al llegar en el botón de casa Este Lo detenemos porque aquí hay algo que tenemos que tener mucho cuidado Entonces vamos a sacar Esperar Y vamos a regresar de este lado a terminar Quitar esto Y vamos a regresar Y vamos a regresar Ya llegamos a la parte de abajo Ahora vamos a levantarlo Más o menos así Aquí podemos ver ahí abajo Que hay unos Hay un cable muy fino Hay que tener mucho cuidado No levantarlo Entonces ahí viene Entonces ahí viene Entonces ahí viene El cable que viene Que viene siendo El sensor del De este símbolo De regresar y casa Entonces con el armador punta plana Vamos a meterlo hasta la pared Del vidrio Y vamos a desprenderlo Que tiene pegamento Que tiene pegamento Lo desprendemos Y el botón de casa También hay que desprenderlo Así Ok Entonces ahí está el botón de casa Y este cable que está Y este cable que está También en la pared Hay que ir con mucho cuidado Con el desenador punta plana Vamos a desprenderlo Ok Toma tu tiempo No forces nada Porque lo podemos dañar Y nos va a salir más caro Ok Ahí está Entonces Ya nomás levantamos esto Y terminamos de quitar el vidrio Ahora vamos a Este bien siendo El botón de casa Y el cable este Que va a ir pegado Con el nuevo vidrio Entonces Por eso es que Tener mucho cuidado De no Este Dañar estos Ok Entonces Que quede como estaba En su lugar Ok Muy bien Entonces ahora vamos a limpiar Esto con un poco de alcohol Y este Vamos a Reemplazar el nuevo vidrio Entonces con el cotonete Y un poco de alcohol Vamos a limpiar Lo que es el puro pegamento Hay que tener mucho cuidado No tocar a las orillas Que no entre el alcohol Porque Se daña Ok Entonces nomás Tener mucho cuidado Gracias Este Entonces así Lo vamos a limpiar Lo vamos a limpiar